Música Al encontrarte aquella noche me miraste y pude verte sonreír No era un sueño, eras tú y bailamos a poca luz Tu y yo, bien, avanzados, mi amor Música Quisiera abrazarte y sin recoches Me acercaste suavemente más a mí Sentí el fuego, la pasión que tu cuerpo me entregó Música Me envolvía así con tu pelo, mi cara se llenaba de sudor Yo quería ir a tu beso, lo deseabas pero me decías que no Música Yo sé que lo deseabas Me envolvía así con tu pelo, mi cara se llenaba de sudor Yo quería ir a tu beso, lo deseabas pero me decías que no Música Yo nunca había sentido aquel perfume que llevaba Y me quedé perdido al saber que te marchabas Música Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Música Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y me quedé perdido al saber que te marchabas Música Música Y cuando te encontraré mi vida Música Yo sé que algún día Música 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 Música